Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Jaime Puch, fundador de Inbound Recruiting Bootcamp y LinkedIn Top Voice. En este capítulo hablaremos sobre atracción del talento, employer branding, cultura y los retos de capital humano para los próximos años. Hola Jaime, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal Javier? Un placer, muy contento de estar aquí. Yo también, muy contento de tenerte en nuestro HR Thoughts by Hiring y de conocerte un poco más. Y a mí sí me gustaría, Jaime, que antes de lanzarnos y entrar en materia de HR, que nos puedas contar sobre ti, ¿no? De quién eres, qué haces, a qué te dedicas para que podamos conocer no solo tu parte profesional, sino también personal. Qué guay. Ostras, pues a nivel profesional, sobre todo, te diría que mi posición tal vez es bastante desconocida o tal vez no hay muchos profesionales que se dediquen a esto. Yo, al final, pues, soy una persona que siempre le ha gustado mucho estar relacionado con otras personas, ¿no? Estar en contacto, pues, con amigos, familiares y un poquito, pues, también mi propósito a nivel de vida se acabó convirtiéndolo en crear relaciones duraderas con otras personas. Y, bueno, justamente, pues, ahora me dedico a no yo generar nuestras relaciones con otras personas, que también, pues, es parte de mi trabajo, pues, por LinkedIn, con los eventos que montamos y tal, sino, ostras, ayudar a que las empresas consigan conectar con ese talento que quieren atraer, ¿no? Que quieren contratar, que a día de hoy, pues, se ha convertido en algo bastante complicado. Y la verdad es que básicamente hacemos esto, ¿no? Ayudamos a empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, sobre todo de España y Latinoamérica. Los formamos en estrategias de marketing aplicadas a los recursos humanos, sobre todo a la atracción de talento. Y también aquellas empresas que nos dicen, ostras, Jaime, mira, la formación que nos acabas de hacer está muy guay, pero sí que es verdad que necesitamos a alguien que nos ayude a implementar todo esto que nos explicas, ¿no? Porque se nos queda un poquito lejos. Pues, también ayudamos a muchas empresas, sobre todo aquí, ya sí que te diría que son empresas normalmente ya, pues, bastante grandes, bastante establecidas a, pues, desarrollar toda la estrategia de atracción de talento. Tanto crear el career side, mejorar ofertas de empleo, trabajar en redes sociales, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué interesante y qué importante, ¿no? Es conectar, ¿no? Porque a día de hoy estamos muy conectados con la tecnología, ¿no? Con el móvil, con el ordenador, pero muchas veces nos cuesta esa parte de conexión, ¿no? Con la persona a la que queremos llegar, ¿no? Y yo creo que es súper importante lo que hacéis. Se nos hace raro incluso. Yo el otro día, me acuerdo, tenemos un cliente que le encanta la presencialidad, pero le encanta incluso las reuniones. No quiere hacer reuniones por Zoom, no las quiere hacer por Google Meet. Lo que quiere es que vayáis a sus oficinas y os veáis cara a cara, ¿no? Y claro, la primera vez que empezamos con ellos, a mí me sorprendió un montón porque al final también lo que, pues, las reuniones digitales agilizan muchísimo muchos otros temas. Pero sí quiero decir que después de hacer esto, han habido muchos aspectos, muchas cosas que no hubiésemos entendido, que no hubiésemos percibido si no hubiéramos ido a sus oficinas presencialmente, los hubiésemos conocido, ¿no? Los hubiéramos tocado, visto, etcétera, etcétera. Así que sí, sí, la presencia, o sea, quieras o no, la combinación de las dos es importante tenerla en cuenta muchas veces. Totalmente, Jaime. Yo creo que aquí con esto, ¿no? Se abre un poco un debate y que he visto en redes sobre qué has posteado hace poco, ¿no? El tema de presencialidad, teletrabajo, oficina, híbrido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? O sea, a ver, yo soy una persona que me encanta el teletrabajo, el trabajo en remoto. Al final, si las condiciones son buenas en casa, no hay ningún motivo por el que ir a la oficina. Pero sí que es una realidad que hay muchas empresas que a día de hoy están intentando hacer volver a sus plantillas, a la oficina, se están encontrando con la negativa de sus trabajadores a querer volver, ¿no? Entonces, yo, es algo que he querido analizar mucho. Sí que es verdad que tener en casa, trabajar desde casa, aporta muchas otras carencias, como pues a nivel social no te relacionas tanto. Pues muchas veces, seguramente, las sinergias o las dinámicas que se crean de generación de ideas, pues son más pobres porque no estás tan en contacto. Pero me he dado en cuenta una cosa, ¿no? Que al final, la propuesta de valor que tiene trabajar en casa es muy potente y es sólida, nos permite, pues, ahorrar tiempo en transporte, ahorrar dinero en transporte, conciliar muchísimo mejor nuestra vida laboral con la profesional y muchas otras cosas. Entonces, si aquellas empresas, que yo además conozco varios clientes que lo están intentando que sus empleados vuelvan a la oficina, si no te planteas muy bien qué les vas a ofrecer en la oficina, tienes un problema. Porque lo que estamos viendo a día de hoy es que hay muchas empresas que teletrabajan desde la oficina. Es decir, que los empleados van presencialmente a la oficina, pero que incluso cuando tienen reuniones no se mueven de su sitio y las hacen por FaceTime, o sea, por videollamada con una persona que tienen dos plantas por debajo. Y les decía, ostras, ¿para esto por qué los haces ir a tus empleados allí? Para esto podrían teletrabajar desde casa. Entonces, hemos de entender que si vamos a la oficina, si queremos que nuestros empleados vayan a la oficina, la experiencia que les vamos a tener que ofrecer ha de ser tan buena como mínimo como con la experiencia que viven en sus casas. Pues hemos de pensar mucho mejor en cómo vamos a trabajar la parte social, en cómo se van a generar las reuniones a nivel de ideas, cómo se disponen los espacios para que tengan espacio de trabajo, espacio de comida, espacio de relax. Todo esto hace diez años seguramente veíamos que empezaba a ser importante, pero no lo pensábamos tanto. Pues que ahora es básico si lo que quieres es que tus empleados vayan a la oficina, porque si no, al final... Bueno, el otro día leía la noticia este fin de semana de que hay una empresa que ha despedido al 40% de su plantilla porque no querían ir a la oficina a teletrabajar, porque estaban muy cómodos desde casa. Entonces, nos vamos a encontrar con esto, que vamos a tener que tomar decisiones extremas si queremos que nuestros empleados teletrabajen o que nuestros empleados trabajen presencialmente. Total, total. Me encanta además cómo lo has ido contando, porque yo creo que tiene que tener un propósito. El ir a la oficina para algo, ir a la oficina para estar conectados haciendo videollamadas, pues tiene poco. Y justo mientras lo contabas me pensaba en otro reto, que no tiene nada que ver con el mundo de HR, pero que se vivió mucho con la irrupción del comercio electrónico, que es en el retail, que también pasa igual. Al final, en una tienda que hay en la calle o das una experiencia o el mundo online se lo come. Pues parecido con la oficina. O das algo diferencial que permita creatividad, que permita tener esta experiencia, que permita que sea compartir. Porque además yo pienso, como decías al inicio, ¿no? Hay muchas cosas que no se palpan, no se ven hasta que no estás en la oficina, hablas con tus compañeros, tienes ese punto más social. Pero si vas a teletrabajar a la OFI, mal, mal asunto. Sí, sí. No, mira, yo ya estaba en el clavo. El sector retail es el primero que se ha adaptado a la nueva realidad. Si vemos desde hace 10 años ahora nuestra marca de ropa favorita, veremos que seguramente ya no tenemos tantos puntos de venta en la ciudad, sino que ahora hay lo que se llama flagship store, ¿no? Que es una única ubicación seguramente en la mejor calle de toda la ciudad, que es un espacio mucho más grande que lo que te permite es tener todo el producto allí, que sea la sensación más, pues no tanto de que hay mucha ropa, sino más de boutique. Es decir, cualquier empresa, desde las grandes que podríamos decir de España, que son Zara o Mango, han cambiado por completo la experiencia que una persona vive en una tienda, porque han visto que realmente el modelo lo que funcionaba hace 10 años, ahora empieza a no tener tanto sentido con la irrupción naturalmente de Internet. Total, total, totalmente. Todo va cambiando y hace falta ir adaptándose. Oye, Jaime, a nivel de ti, ¿no? Eres una persona reconocida en el mundo de recursos humanos. Tienes no sé cuántos miles de followers en LinkedIn. ¿Cómo llegas al sector de recursos humanos? ¿Es algo que cuando empezaste querías hacer? ¿Llegas de casualidad? ¿Qué te hace aterrizar en HR? Es casualidad 100%. La verdad es que nunca me había planteado trabajar en recursos humanos. La verdad es que la imagen que tenía sobre el sector era una imagen bastante cárcara o cascosa. Pero sí que es verdad que yo siempre he estado bastante enfocado a todo lo que son las novedades, la innovación, la disrupción. Entonces, cuando empecé, por casualidad dentro del sector, me di cuenta que a pesar de que era verdad que el sector tenía ciertos aspectos muy tradicionales que costaba mucho cambiar ciertas mentalidades, se veía o se palpaba un cambio. Se veía que había muchas ganas por debajo. Estaban apareciendo y estaban también cuando empecé muchos retos que hace 20 años no existían. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos ha ganado mucha importancia, no porque simplemente ahora pensemos que las personas son más importantes, que naturalmente yo creo que también existe, ¿no? Esta vertente de pensamiento, sino simplemente porque hay muchas empresas que se han encontrado, se han metido la hostia y han dicho, ostras, me cuesta mucho atraer talento, me cuesta mucho retenerlo. Hace 20 años esto no me pasaba, ¿no? Entonces, ostras, hay empresas que aunque, pues no, pues no vean el valor tal vez en el Departamento de Recursos Humanos per se, sí que es verdad que poco a poco han tenido que darle más recursos y más importancia simplemente porque, pues, los retos con los que se están encontrando han ido creciendo. Entonces, bueno, pues yo empecé así un poco por casualidad, vi que había realmente una oportunidad. Me acuerdo que además, te decir que se dio por algo que siempre me ha gustado mucho que es pequeñas oportunidades, ¿no? Que te dan en la vida y es que, pues, yo llevo muy pocos meses trabajando en el sector. Tenía, me parece, 23, 24 años. Lleva seis meses. Así que es verdad que era la empresa en la que trabajaba. Era un momento donde, pues, a nivel de innovación, estamos innovando muchísimo con nuevas metodologías, atracción de talento, con el email recruiting, con el employer branding, etcétera, etcétera. Y me llamaron de una universidad para empezar a hacer, ¿no? Explicar esta metodología en sus másters en Madrid y Valencia. Y la verdad es que, por filosofía, siempre he tenido que cuando te aparezca una oportunidad digas que sí, aunque sientas que no, aunque no estás preparado con el tiempo, pues ya llegará, ¿no? Todo esto. Y la verdad es que por mucho miedo que al principio me diera, también porque, claro, yo justamente acababa de salir de la universidad de hace dos años y me estaban planteando ir a dar clases a personas que la más joven tenía 13 años más que yo, ¿no? Entonces pensaba, ostras, ¿qué les voy a explicar yo a estas personas? Y ahí descubrí, pues, algunas de mis pasiones, ¿no? Que es hablar en público, me encanta conectar con muchas personas, me encanta enseñar y, por supuesto, pues, ¿no? Me gusta también el poder conectar a nivel también más íntimo, pues, a más apetite comité con otras personas. Qué bueno, Jaime, y qué bueno también que tengas esa filosofía, ¿no? Yo creo que es importante. Los ingleses le llaman el tricky till you make it y creo que es fundamental, ¿no? Porque muchas veces, y aquí también se junta un poco, ¿no? Con el famoso síndrome del impostor. Uno cree que no está preparado para algo, pero hasta que no da el paso, pues, bueno, no se sabe, ¿no? Y hay veces que uno no está preparado, pero se va preparando por el camino. Oye, Jaime, y hablando de inbound recruiting y employer branding, que, no sé, a nivel de definición, ¿qué nos podrías contar un poco más ampliado de lo que has dicho en la intro? Y luego, si tienes alguna historia de estas que hacen historia de alguna empresa en concreto que quieras compartir con nosotros. A ver, el inbound recruiting, básicamente, lo que busca es humanizar lo que es el proceso de selección. Es decir, centraron las personas, que son, naturalmente, aquellos candidatos interesados en trabajar con nosotros, para ofrecerles una experiencia memorable, pero no tan solo desde que empieza el proceso de selección, sino desde mucho antes, desde que nos conoce, ¿no? Entonces, lo que busca es ofrecer máxima transparencia y claridad a aquellas personas que muestran un interés en trabajar con nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Pues que tengan toda la información que necesitan para tomar una decisión adecuada. Y la decisión es si somos o no la empresa en la que deberían trabajar. En la mayoría de los casos va a ser un no, porque seguramente, y al final esto funciona como las relaciones de pareja, si yo voy ahora al bar de la esquina de abajo y me empiezo a conocer personas, lo más probable es que, por muchos motivos, no sean las adecuadas para mí o yo no sea la adecuada para ellas. Pero habrán muchas otras que sí. Entonces, si yo soy el máximo sincero y la persona que tengo delante me da toda la información sobre ella, es muy probable que el match surja, ¿no? Porque veamos si estamos alineados o no. Entonces, el email report funciona un poquito como esto, ¿no? Es querer dar el máximo de información o la información relevante para que las personas puedan tomar la decisión de decir, ostras, esta empresa mola y no tan solo mola, sino que quiero trabajar en ella, ¿no? Entonces, no sé, un poco el fin de la metodología es este. Vemos que cada vez las empresas le dan mucha más importancia, porque si no, pues los candidatos no quieren trabajar en ellas. Y de historias hay muchísimas. O sea, es que tenemos historias para dar y repartir. Tenemos desde empresas que, ostras, un caso de una empresa, pues esta era muy pequeñita, no era más de... muy pequeñita, ¿eh? Tenía que, ostras, les costaba mucho traer talento, a pesar de que la cultura que tenían era súper, súper potente. Y nos dimos cuenta que, a pesar de tener una cultura súper chula, una propuesta de valor al empleado súper bien trabajada, si no lo comunicas de puertas hacia afuera, es muy difícil que los candidatos sepan todo esto, ¿no? Lo saben tus empleados, que ya es algo súper importante, pero los candidatos no. Entonces, a través del inbound recruiting desarrollamos una serie de estrategias para comunicar todo esto, en este caso en las ofertas de empleo. Y, bueno, te puedo asegurar que es que el cambio fue radical, ¿no? O sea, el número de inscritos se multiplicó por más de 10, es decir, por cada persona que se inscribía antes de hacer el cambio, después se inscribían 10 y la adecuación de los perfiles era muchísimo mayor, ¿no? Por lo que, ostras, la agilidad que después esta empresa tenía para cerrar los procesos de selección era mucho mayor. Y esto que ellos tenían dos, tres procesos al año, no tenían más, ¿no? Y otro ejemplo que me gusta mucho contar, porque es una estrategia poco conocida en el mundo de recursos humanos, pero al final, ¿no? Sale del inbound recruiting. La última fase del inbound recruiting es la de retroalimentar, ¿no? Y lo que busca es incorporar pequeños aspectos en nuestra estrategia que nos ayuden a alimentar otra fase de nuestro proceso, ¿de acuerdo? Y aquí me acuerdo que había una empresa que, esta ya sí que era muy conocida, tecnológica, fundada en España, startup, que creó, pues, su canal de empleo, ¿no? De su canal en redes sociales para atraer talento. Pues tenían su Instagram para vender el producto y tenían su Instagram, pues, también para mostrar cómo era el día a día, las actividades que hacían con el equipo, etcétera. Y me dijeron, ostras, Jaime, ¿cómo podemos hacer para hacer crecer este Instagram mucho más rápido de lo que estamos haciendo? Que nos está costando muchísimo. Nos pensábamos que lo íbamos a petar porque realmente la marca era súper chula, pero nos está costando, ¿no? Y esto es algo que explico en el libro que acabo de publicar, de la batalla por el talento, que lo único que hicimos fue incluir un pequeño bucle, ¿no? Y de ahí que el nombre de la estrategia sea estrategia de bucles, que es una estrategia que viene del marketing. Y lo que consiste es en incorporar un pequeño aspecto en tu estrategia, en tu flujo de trabajo que ya tienes establecido, para alimentar, pues, en este caso, este Instagram. Y lo único que hicimos fue a todas aquellas personas que se inscribían a una oferta de empleo, en el correo electrónico de agradecimiento, les poníamos, hey, ¿quieres saber más de nosotros? ¿Quieres conocer a nuestros empleados? Visita nuestro LinkedIn y verás toda esta información. Hay nuestro LinkedIn y nuestro Instagram y verás toda esta información. ¿Qué sucedió? Pues que, naturalmente, este correo electrónico se abre mucho. O sea, el ratio de apertura, no sé si es del 80-90%, que es muy poco habitual en un correo electrónico, como bien sabrás. Entonces, si el 80-90% de estas personas van a abrir este correo, ¿por qué no ofrecerles información de valor para ellas, que además te ayude a ti a trabajar otro aspecto de tu estrategia, que en este caso era la notoriedad de marca en redes sociales, ¿no? Y pues la verdad que es que esto funcionó espectacular. El crecimiento de la cuenta de Instagram fue, pues, exponencial y gracias a esto, ahora consiguen cerrar sus procesos de selección muchísimo más rápido. Qué bueno, me encanta. La verdad que esta estrategia bucle me la noto, ¿no? Para cualquier tipo de cosas. Me han venido un par de ideas a la cabeza escuchándote. Oye, Jaime, y yo hay veces que hablo con las empresas, ¿no? Y les digo, oye, construyendo vuestro employer branding, muchas veces se puede caer en un fallo, que es sobrevender la empresa y que luego, cuando el candidato se convierte en colaborador, se encuentra que, oye, esto no es lo que a mí me habían dicho en el proceso de selección. ¿Cómo trabajáis eso para evitarlo? Porque si no, la tasa de rotación puede generar un gran problema. Esto es uno de los grandes problemas que existen, ¿no? Y uno de los grandes miedos de cualquier persona de recursos humanos. Porque recordemos que los profesionales de recursos humanos, por sí, no son profesionales de marketing y muchas veces les da cierto miedo el poder sobre explicar o sobrevalorar su empresa y que después lo que se encuentren los candidatos no sea lo que realmente ellos han vendido, lo que ellos han mostrado. Entonces, yo lo que hago, y hago mucho hincapié en eso cuando hacemos consultorías, es la importancia de construir un buen proyecto. Y un buen proyecto se pasa, es que son dos fases, no hay más, no son locuras. Está la fase de análisis y la fase de ejecución. ¿Qué sucedía o qué sucede? Que muchas veces cuando vas a una empresa y dices, ostras, hemos de trabajar esto y esta es la ejecución, pero este ha de ser el análisis previo, te dicen, ostras, Jaime, mira, yo creo que nos deberíamos centrar más en la ejecución, nosotros nos vamos a centrar en esto. Es decir, nos enfocamos mucho al corto plazo que es, ostras, voy con prisas, tengo un problema, voy a desarrollar mi carrera, voy a desarrollar mis ofertas de empleo, voy a trabajar ya desde mañana en mejorar todo esto. Y eso es un error. Porque si no haces el análisis previo, te va a costar muchísimo entender cuál es la información que tienes que poner en esos canales. Entonces, lo que hacemos en esta fase inicial es entender y descubrir a la perfección cuáles son los intereses que tienen nuestros empleados, cuáles son los miedos, qué era lo que valoraron de trabajar en nuestra empresa cuando estaban en el proceso de selección, qué es lo que valoran ahora. Es decir, hacerle muchas preguntas para sacar mucha información sobre la realidad de la propuesta de valor. Porque muchas veces tú como empresa te piensas que, pues no sé, me lo invento, pues poniendo fruta gratis en la oficina y poniendo una mesa de ping-pong, pues lo vas a petar atrayendo talento, pero eres un bufete de abogados y no tiene ningún sentido lo que estás proponiendo. Y te das cuenta que después, porque hemos trabajado más con algún bufete de abogados, cuando haces este análisis, que lo que valoraban sus empleados era el nombre que tenía la empresa. Y esto les permitía que dentro de la empresa podían hacer carrera y en el caso que dentro de la empresa no pudieran hacer carrera, pues cuando dieran el salto a otra empresa, pues haber trabajado ahí les daba un nombre. Ostras, si este es el motivo por el que a día de hoy tus empleados trabajan contigo y quisieron trabajar contigo, tal vez esto de quitarse la corbata y tal, no te digo que no lo hagas, pero tal vez no sea lo primero que debes comunicar, sea esto o otro. Tengas que hacer mucho esfuerzo sobre quién eres, la importancia de tu marca dentro del sector de la abogacía, cómo esto te va a permitir crecer a nivel profesional dentro de la empresa o incluso dar el salto en el futuro a otra. Entonces, ostras, cuando entiendes todo esto, te das cuenta de lo que tienes que comunicar en todos los canales en los que atraes talento. Que bueno, es fundamental, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, y pasa lo mismo con la formación y con otros aspectos, se empiezan a ejecutar estrategias sin un buen diagnóstico. Y yo pongo el ejemplo de a nadie se le ocurriría empezar a atiborrarse de pastillas sin ir al médico y que le digan qué tiene que hacer con una receta y demás, ¿no? Pero creo que en el mundo empresarial muchas veces ese diagnóstico, por las prisas y las urgencias, es muy limitado y se va directamente a la estrategia. Bueno, no tanto la estrategia, sino una ejecución desmedida. Te da cuenta, sí, sí, y pasa muchísimo. Sí, 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 total. Oye, Jaime, ¿y de cara a cómo te mantienes actualizado? Porque el mundo del recruiting ha avanzado muchísimo. Cuando comentabas que estabas en una empresa muy disruptiva, imagino que ha habido muchas cosas que han cambiado y a día de hoy siguen cambiando. Yo lo veo a nivel tecnológico, esto no para, ¿no? Y no va a parar. ¿Cómo te mantienes actualizado de nuevas tendencias para poder estar siempre al día? Ostras, es una buena pregunta porque además es que es tal cual así. En 2016, que no es hace tanto, o sea, realmente está aquí a la vuelta de la esquina. En 2016, casi todas las empresas con las que hablaba utilizaban Excel. Casi todas las empresas con las que hablaba y les decía que necesitaban una página de empleo, te decían que no, que queréis tener una página de empleo, que ellos no necesitaban eso, que con publicar en ciertos portales de empleo ya era suficiente. Y ahora es que hasta la empresa más pequeña tiene un ATS y ha dejado el Excel, y se está empezando a plantear, o incluso ya lo tiene desarrollado, un career side. Entonces, vemos que en los últimos 5 o 7 años el mundo de recursos humanos ha cambiado por completo. La digitalización que se había producido en otros departamentos y hacía muchos años, pues nos ha venido más tarde, pero ya se está dando y ya se ha dado. Por lo que realmente ahora las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, yo la manera básicamente que tengo un poco de actualizarme, de estar al día, es uno, las marcas Faro, que yo les llamo, ¿no? Una marca Faro es aquella marca en la que te fijas porque admiras y crees que a nivel de lo que tú estás analizando lo hace a la perfección. Por lo tanto, pues yo seguramente tengo una serie de empresas que a mí me gustan, que cada cierto tiempo, pues hoy viendo, ¿no? Ostras, ¿qué han hecho en su página de empleo? He probado muchas veces, me voy a inscribir en una oferta suya a ver qué correos me envían, ¿no? ¿Cómo es el proceso de selección? Investigo un poquito así, ¿no? Y la otra, sin duda, que también decir que es la principal para mí, es informarme día a día de lo que se hace en el mundo de marketing. Es decir, cómo el equipo de marketing está atrayendo y fidelizando a sus clientes. Pues, cojo las estrategias, veo si tienen sentido en recursos humanos y a partir de ahí veo cómo se tienen que adaptar a nuestro mundillo, ¿no? Que es muy diferente, pero a la vez también muy parecido. ¿Por qué? Porque lo que estamos vendiendo nosotros no es un producto, es una empresa, pero básicamente el proceso es el mismo. O sea, los recruiters son vendedores, te venden un proyecto, funciona casi como un equipo de ventas B2B, de, ostras, tengo un funnel, es un pipeline donde yo tengo que meter muchos candidatos encima porque les voy a hacer entrevista y voy a, pues, poco a poco ir convenciéndolos hasta que acabo contratando a uno, porque, ostras, vemos que hay muchas similitudes y a partir de ahí es ver qué estrategias tienen sentido recuperar del marketing y adaptarlas a los recursos humanos. Y, quieras o no, el inbound recruiting viene del inbound marketing, el employer branding viene de estrategias del branding y la estrategia de bucles viene de la estrategia de bucles que se implementa en marketing, ¿no? Por lo que, ostras, tal vez tiene mucho sentido en ver lo que hacen estos departamentos para ver a dónde estaremos dentro de 10 años. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Oye, pregunta rampa, ¿no? Porque no creo que sea ni uno ni otro, pero ¿qué te consideras más, de marketing o de recursos humanos? Yo, realmente, o sea, soy un profesional de marketing. O sea, no soy un profesional de recursos humanos en sí, lo que sí que, naturalmente, yo, mi día a día está en recursos humanos. O sea, yo me identifico mucho con los equipos de recursos humanos. Yo vivo diariamente los problemas, las victorias con los equipos de recursos humanos. Sin embargo, soy ese perfil de marketing que convive con ellos. Es decir, no soy un especialista en hacer entrevistas. Hago, pero no soy un crack. Seguramente un reclutador sabe, o seguramente tú, sabe hacer entrevistas mucho mejor que yo. Pero sí que, seguramente, el departamento de recursos humanos tiene una serie de carencias que, pues, ha necesitado encontrar en otro tipo de perfiles, ¿no? Pues, perfiles que tengan una visión más estratégica, seguramente una visión más marketingiana, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Oye, y no sé si nos puedes decir, o es tu salsa secreta, ¿no? ¿Alguna marca Faro que te guste mucho? Pues, mira, así una... No, yo creo que no te voy a descubrir nada, ¿no? Pero una que creo que ha hecho las cosas muy, muy bien y creo que seguramente tenemos mucho que aprender y que yo, además, en mi libro menciono varias veces, es Netflix. Netflix es una empresa que, bueno, como sabemos, ha crecido mucho en los últimos años, pero no siempre ha sido así. Netflix, hubo un momento que tuvo que despedir, no me atreveré a decir el porcentaje, pero una gran parte de su plantilla, y cuando abro gran parte es que tiende más a un 80% que a un 20%, con lo que esto respecta, ¿no? Es una empresa que ha crecido mucho, que le da mucha importancia a su cultura, que ha tenido que contratar a muchísima gente de muchísimas culturas diferentes, por lo que... Y es una empresa tecnológica, ¿no? Por lo que seguramente muchas de las características que tenga su estrategia de atracción y talento, no digo que las tengamos que implementar de la misma manera, pero sí que vamos a poder inspirarnos. Y cuando digo esto de implementar de la misma manera, lo digo muy importante porque hace tiempo ya, hace ya unos meses, estaba hablando con un compañero fundador de una de las consultoras de cultura de empresas más conocidas en el mundo, que ahora es director de recursos humanos de una empresa española, que me decía, ostras, si yo he tenido clientes que se piensan que implementar una cultura es copiar, pues, una cultura de éxito, ¿no? Y en este caso, pues, estamos hablando del libro de Libre and Happiness, que te habla sobre la cultura de Zappos, es un libro muy recomendable, y en la que te explica cómo Zappos, a través de su cultura, consiguió crear un negocio sólido en el que realmente todo el mundo que trabajaba en Zappos quería trabajar con ellos. ¿Por qué lo sabían? Pues, mira, ellos implementaron, ¿no? Cosas como los Pizza Fridays, ¿no? Que era, pues, cada viernes, comía todo el equipo junto en las oficinas con pizza, etcétera, etcétera. Y había empresas que me decía este hombre, o sea, es que intentaban copiar lo mismo, plan, el Burger Friday, ¿no? Pero te has preguntado si esto lo necesitas tú. Otro aspecto que, por ejemplo, también tenía Zappos que él hacía muy interesante es que a los tres o seis meses, ahora no lo recuerdo muy bien, te ofrecían un X dinero por abandonar la empresa. Es decir, tú hacías todo el ramp up con ellos, empezabas, ¿no?, a trabajar con ellos y cuando llegaba el punto que llevabas seis meses donde ellos ya querían, pues, que estuvieras a largo plazo con ellos, te decían, hey, mira, si te vas ahora, te doy seis mil euros. ¿Por qué hacían eso? Porque, o sea, y cualquier persona te dirá, vaya locura, o sea, están nos regalando dinero y están haciendo que sus empleados quieran irse. Pues, naturalmente lo hacían para quitarse de encima a todas aquellas personas que realmente no creyeran en lo que ellos estaban haciendo y los números validaban esa estrategia porque decían, o sea, es que únicamente menos del X por ciento acepta irse, pero es que además a nosotros nos sale más barato que esa persona se vayan, que se acabe quedando, ¿no? Entonces, esa estrategia que me parece muy disruptiva y realmente en Zappos les funciona muy bien, ¿tiene sentido en otras empresas? Bueno, pues, o sí o no. Tal vez si tu proceso de selección no filtra muy bien a nivel de personalidad que tiene el candidato con la empresa, es decir, no eres muy concienzudo, lo que te pase después es que literalmente estés pagando despidos como si dijéramos, ¡ah! ¡Nan salva! ¿Por qué? Porque no habrás hecho bien la fase previa. Ellos no, ellos hacían muy bien la fase previa, pero después esto no quitaba que dijeran, ¡ostras! Seguramente, aunque lo hagamos muy bien, habrá entrado gente que realmente no crea en lo que hacemos, ¿no? Por lo que vamos a darles un incentivo para irse. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Y me anoto, ¿eh? Delivering Happiness, el libro de Zappos, ¿verdad? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico, Jaime! Oye, ya para ir terminando, no sé, en un minuto que nos puedas decir retos de capital humano que crees que nos esperan de aquí a los próximos años. Yo creo que el principal reto, y hay empresas que se han empezado a dar cuenta, sobre todo aquellas que tienen una plantilla más envejecida, va a ser la rotación, por un lado. Es decir, cuando intentamos contratar gente más joven, estas personas no tienen la misma mentalidad que seguramente las personas, pues los baby boomers u otras generaciones, ¿no? Vemos que, pues, la generación, los millennials o los generación Z aguantan mucho menos en la empresa. Ahora mismo, el dato está en dos años, por lo que vamos a tener una rotación mucho más elevada. Y esto va a ser, pero, o sea, va a ser ya propio de cualquier empresa. O sea, la rotación va a ser ya cultural, ¿no? Casi. Esto nos va a generar un problema en la atracción de talento, porque hasta ahora, naturalmente, si queríamos hacer crecer un proyecto, seguramente teníamos que contratar gente, pero si estas personas nos aguantaban 10 años en la compañía, pues no estresabas a tu departamento de selección. Ahora vamos a ver que si quieres mantener este crecimiento, vas a tener que contratar a mucha gente, pero con esta rotación disparada, vas a estresar muchísimo más a tu equipo de selección, porque va a ser un peor que se muerde la cola, ¿no? Entonces, creo que son dos retos que van muy de la mano, porque la rotación alimenta a la selección y, sin duda, pues el grande reto va a ser la atracción de talento, ¿no? Porque vamos a ver equipos de recursos humanos estresados por el gran volumen de atracción que tienen y equipos de recursos humanos, que esto lo estamos viviendo a día de hoy, que no saben muy bien cómo conectar con las personas que quieren atraer, ¿no? Porque la mentalidad de los candidatos ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Súper interesante. Si tuviésemos que dar así un titular, la gran importancia, ¿no?, de humanizar en el propio reclutamiento y de conectar con las personas, Que es un poco como empezaba, ¿no, Jaime? Sí, sí, tal cual. Yo, además de titular, me gusta mucho una frase que utilicé como contraportada de la batalla por el talento, que es que, ¿no?, que los recursos humanos han dejado de ser ya, ¿no?, un departamento, pues, administrativo reactivo a los problemas y han empezado a ser un departamento estratégico dentro de cualquier empresa, porque las personas que se cargan de solucionar estos retos que hemos comentado no son nada más ni nada menos que el equipo de recursos humanos. Si no apostamos por el equipo de recursos humanos, vamos a tener un problema a largo plazo, Y hasta ahora, pues, ha sido un departamento, pues, que seguramente no ha sido el que tenía más recursos o el que seguramente trabajaban o había más personas trabajando, luchando, porque, para que las cosas sucedieran. Total, total. Oye, Jaime, pues, muchísimas gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. Me ha encantado tenerte por aquí, conocerte y conocer tu punto de vista, así que, mil gracias. Gracias a ti, Javier. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.